Me emocioné mucho con el último trailer de Flash, se ve increíble, así que no queda otra y vamos a tener que comprar acá este Batwing de la gente de Spin Masters, el grandote, nos lo llevamos y bueno y tú te preguntarás por qué no compro mejor el de McFarlane Toys, bueno la cosa es que he comprado este Cyborg de Hawk Toys que necesitaba para completar a todos los miembros de la Liga de la Justicia, entonces vamos para la casa. Entonces acá tenemos al Batwing de la gente de Spin Masters, viene con su Batman, son 27 pulgadas, 70 centímetros, acá puedo meter a toda la Wave de McFarlane, entonces no perdamos el tiempo y vamos a sacarlo. No sé si este va a venir medio desarmado de repente, ah sí, sí viene desarmado y ahí lo tenemos, adentro ya no hay nada, ya se pueden ver. Y acá está, acá está el Batman, ahí con su capita de tela, muy bien, ya lo vamos a ver a más detalle. Y acá está el Batwing, a ver, vamos a liberar acá con cuidado. Bueno, creo que tenemos que cortar por otro de él por aquí, ah sí, acá hay unas cositas para cortar. A ver, y ahí está, primera parte. Las alas, ya no tenemos nada más. Uy, se cayó algo. Entonces entramos por acá, ahí está, entró rapidito, facilito. Uy, se está moviendo la mesa, no puede ser. A ver acá. Y ahí queda. ¿Qué tal? ¿Qué tal está esto? Y obviamente que esto está bien ligerito, no pesa nada, no pesa mucho. Y vamos a sacarle acá supuestamente las... de landing gear, las llantitas ahí para aterrizar y para despegar. Y miren acá, este detalle hubiera sido chévere que se pueda abrir. No estoy seguro si la versión de McFarlane, esto se puede abrir ahí para que se tiren ahí, como hemos visto en el trailer. ¿Y qué tal? Acá entra sobrado Batman y los dos Flash y ya vamos a probar eso. Pero primero le voy a mostrar un poquito a detalle a este Batman. Entonces acá tenemos al Batman y si el de McFarlane no se parecía a Michael Keaton, este mucho menos. Ahí solo creo que le han dado los ojos azules muy bien. Pero de ahí me gusta mucho esta parte, han hecho buen trabajo, está bien detallado ahí su traje. Y por supuesto que tiene ahí su capita de tela para que pueda entrar bien chévere ahí en su Batwing. Y veamos qué tal se mueve este Batman, a ver esa cabeza, para los costados muy bien, para arriba y para abajo no. A ver esos brazos, a ver, muy bien. Hay articulación aquí en el codo, muy bien. No hay articulación en el pecho ni en la cintura, a ver las piernas. Se abre de piernas, muy bien. Y acá en las rodillas hay articulación, eso me sorprendió, muy bien. Acá el pie no se puede mover. Y obviamente esto está bien ligerito, también es puro plástico. Entonces veamos qué tal se ve ahí adentro de su Batwing. Ahí abrimos y sentado no entra, entra echado. Ahí parece como si fuera su tumba, su ataúd, no puede ser. Bueno, pues ya saben cómo es. Y no dije cuánto estaba el precio. Esto está a 40 dólares, muchachos. Comparado con el de McFarlane que está a 250 por ahí. Pero déjenme ver qué tal se ven los de McFarlane. Vamos a traerlos. Entonces acá está el Keaton de McFarlane. A ver una comparación, a ver de tamaños. Ahí está, vemos la gran diferencia. 12 pulgadas, 7 pulgadas y un poquito más. Entonces el momento de la verdad. Vamos a ver si es que entra, si es que se puede por lo menos sentar. No, no puede ser, no cierra. Tiene que estar echado. Pero para eso, antes de echarlo, vamos a acomodarlos y de repente los podemos poner así. Medios así, más o menos de esta manera. A ver qué tal quedan. Como si fuera uno de esos rides de los waterparks o de cualquier amusement park. Ahí. Entonces el momento de la verdad. Si lo tenemos así, puede que funcione o no. Sí, yo creo que sí queda. Ahí hasta podemos meter a... ¿Quién más podemos meter más? ¿A Supergirl? No, ya no. ¿Para qué? Si en el trailer la vemos volando. Pero miren, sí quedan bien ahí las tres figuras. Obviamente que acá por un Batwing de 40 dólares, aunque sea grandote, igual no hay botoncitos adentro. No hay monitores, no hay muchos colores. Pero igual de esta manera yo creo que funciona. He visto que otros coleccionistas han costumizado esta versión del Batwing de Spin Masters. Yo creo que hasta le han puesto luces. Obviamente le han repintado. Ahí le han puesto algunos daños de batalla. Han printeado en 3D. Hay unos asientos. También hay botoncitos, monitores y un timón. De repente más adelante me animo y hago eso. Y entonces acá tenemos a los dos Batwings de la gente de Spin Masters. Y la diferencia es masiva. Uno está en sus 27 pulgadas de ancho, mientras que el otro está en sus 13 pulgadas. Y para serles sinceros, yo no estaba seguro de que las figuras de McFarlane puedan entrar ahí. Yo creo que entran decentemente y eso le da muchos puntos. Y ahora acá tenemos al Batwing al lado del Batimóvil. Que este sí es la versión de McFarlane Toys. Y yo creo que sí más o menos van en escala. Creo que la versión del Batwing de McFarlane es un poco más grande. Igual para sus fotos y para sus videos se ven increíbles. Y por último acá le hemos puesto al lado del Batcycle ahí con Batfleck. Que se ve muy chévere ahí con su capita de tela. Y también creo que aquí las escalas pueden funcionar dependiendo de la perspectiva. Dependiendo de los ángulos. Simplemente hay que ponerse creativos. Entonces acá está el tremendo Batwing de la gente de Spin Masters. Y si no quieres gastar los 250 dólares de la versión del McFarlane. Te recomiendo mucho esta versión. Como dije este Batwing está bien bien ligerito. No tiene muchos detalles. Especialmente ahí adentro de la cabina no tiene casi nada. Pero ya saben un factor muy importante es el precio de este Batwing que es de 40 dólares. Y una vez más es el único argumento que este Batwing necesita para justificar las imperfecciones que puede tener. Pero como dije el hecho de que podemos meter ahí a tres figuras de McFarlane. Creo que le da muchos puntos a su favor. Yo cuando lo compré no estaba seguro si eso iba a pasar y me ha sorprendido mucho. Entonces si te consideras fan del Batman de 1989. Si crees que esta película va a ser lo máximo como yo. Y obviamente que si puedes gastar los 40 dólares. Claro que te recomiendo este Batwing. Se va a ver muy chévere en tu colección. Ahí para sus fotos, para sus videos va a estar perfecto. Entonces bueno no se olviden de suscribirse, de comentar, de darle like. Acuérdense estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego, no soy Marty. Hasta la próxima.